La niña, como nos acaban de contar, es una niña que se perdió en estos túneles. Ya me dio mucho miedo. Les voy a iluminar hacia aquí, es hacia donde vamos. Normal, ¿no? ¡Hola, mis amores hermosos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Para los que todavía no me conocen, yo soy Laura Tobón. Y hoy estoy nuevamente con mi amiga Nancy Loiza. ¡Hola, mi amor! Y yo estoy como sin reacción alguna porque voy muy asustada. ¿Por qué? ¿Para dónde vamos? Primero vamos en una carretera que es como curva, curva, curva. Disculpen el tripo de mis brazos que no se tienen. Hoy quise invitar a Nancy a las afueras de Bogotá a ir a... Oigan, vamos a ir a unos túneles secretos. Y embrujados. ¡Embrujados! O sea, a ella no se le ocurrió nada más normal. La voy a llevar porque uno de mis grandes miedos son todo lo que tenga que ver con el tema del más allá, los espíritus, los fantasmas. Y yo dije, ya quiero vencer este miedo. Nos vamos a ir las dos más gallinas de todas. Vamos a ir las más gallinas de todas a enfrentar nuestro miedo. Juntas. Juntas porque yo ya estoy cansada de sufrir por lo mismo. Si eso el avión es el espíritu o el fantasma, lo que sea, ya es suficiente. No más. Total. Así que allá vamos a estar. Ahorita les mostramos... Esperamos no desaparecer. Esperamos no morir. Y bueno, va a ser una experiencia chévere. Te llevo muy nerviosa. Y bueno, allá nos contarán qué pasó en esos túneles secretos. La historia. Bueno, llegamos a la casa de la cual no podemos hablar por seguridad. Esta casa la encontramos por internet. Yo me puse a buscar casas embrujadas. Y encontramos esta en particular que tiene unos túneles que van conectando unos cuartos con otros. Y bueno, acá estamos con Ricardo que tampoco se puede dejar ver por cuestiones de seguridad. Y bueno, Ricardo, nosotros estamos acá porque las dos queremos vencer un miedo que tenemos hace mucho tiempo. A lo paranormal. A lo paranormal. Y decidimos venir juntas a superar ese miedo. Pero queríamos que usted mismo nos contara qué ha pasado por acá, porque dicen que esto está un poco embrujado. Pues estos túneles fueron construidos hace muchos años. O sea, igual esa casa data parece que de otro siglo, ¿no? Pero entonces hay historias de que aquí en algún momento de que en la ciudad hubo... Dicen que vienen los del Bogotazo más o menos. Que aquí acumularon muchos cuerpos. En esas fechas. Y estos túneles fueron hechos más que todo por cuestión de seguridad. Como maneras de salir de la zona rápidamente. Sí, además, ¿cómo es lejos? Pues hay unas partes que parecen como un laberinto. Entonces sería bueno que marcaran por dónde van pasando y que no se alejaran tanto. Porque siempre más o menos como... Yo calculo unos 600 metros de profundidad que tienen estos túneles. Sí, entonces no... Entonces... Sí. Se les desea buena suerte. Don Ricardo, muchas gracias. Y por responder nuestro correo. Y esa es la historia. Sí, sí, esa es la historia. ¿Usted se queda acá? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Si oye, gritos. Si usted no se escucha gritar, usted entra y nos habla. Listo. Sí, estamos pendientes. Sí, si logran gritar. Bueno. Don Ricardo, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Un placer. Bueno, entonces... Let's do it. Entremos de una vez a esto. Nancy, ¿me vas a perdonar alguna vez? Que se conectan unos con otros. Según dicen, esto es bien, bien largo. O sea, podemos durar acá como media hora caminando, buscando la salida que es del otro lado. No mentira, no sé si hay salida. Si le ven así en el video, ¿cómo? Es porque el chicle lo traje para evitar el nervio, amigos. Y bueno, no estamos solas. Estamos con Steffi y con Arturito, que nos están ayudando con cámaras. Niños, cuidado. No se vayan a caerle a tropezar por ahí. Somos cuatro contra el túnel. Somos cuatro contra el túnel. Contra la niña. Y la niña. La niña, como nos acaban de contar, es una niña que se perdió en estos túneles. No sabemos qué le pasó, pero las personas que viven acá la han sentido y la ven todo el tiempo. Dios mío, me muero. No, cállate. No la vamos a ver, ¿ok? No, la vamos a ver. Así que... Bueno, empecemos. Arranquemos. Dios mío, Jesús, María, José. Ok. Yo voy a iluminar. Bueno, ¿me ilumino a mí o me ilumino el camino? Si quieres tú, una iluminar que me va a ir. Ok, ok. Lo que tú quieras. Entonces, yo voy a ir con el camino. Y huele un... Hay agua en el pecho. Y huele feo. Y huele feo. ¿Cómo ha guardado? Yo no sé, yo no sé. Y eso que estamos en el principio. A ver, no podemos ser tan carinos. Yo puedo, yo puedo. Y la cosa que sí apagamos la luz, no sé, no sé, no se vea la altura. Cuidado, ¿verdad? No se vea la altura. No se vea la altura. Ay, no se vea la altura. No, creo que ya está cerrado. Es por allá. Ok. No me vayas a saltar. ¿Se ve algo? No. Se ve una telaraña gigante. ¿La telaraña? Bueno, pero tenemos que volver a contarla rápidamente. Ay, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el símbolo de una serie. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el símbolo de una serie. Uy, oyeron eso? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, el punto de este video es lo que nos va a hacer ser nuestros niños, ¿no? Sí. Entonces, si algo pasa, nosotros solo vemos como la energía. Cuidado, cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Somos fuertes. Somos niñas fuertes. Oigan, no, no pueden dejar acá suena. No. Ay, porque hay tanta telaraña. Qué asco. Bueno, acá es como más alto. Ay, no. Ya me dio mucho miedo. Yo no soy capaz. Dale tú primero. No, no, no. Dale tú primero. Vamos. Las dos, ¿qué tal es? No, menos de dos. Ay. Allá hay algo. Allá hay algo, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo volar? El número 42. ¿Qué? ¿Qué? Mira, ahí te dice el número 42. No, allá. Allá. No. 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 No, 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 no Bueno, acá está pavimentado, ¿verdad? Sí, por acá está bien. ¿Pero qué habrá pasado? Ah, es que no nos quiere acotar. ¿Qué pasó acá? Ven, acá hay luz, acá hay luz. ¡La luz! No digas eso. Cuidado, se pegando. Se puede salir. Se puede salir. Mucho, no quepo por ahí. ¡Ay, no! Hay una telaraña enorme. Mira esto. ¿Será que se quepó? Se quepó. Se quepó. ¡Telaraña! Tengo toda la telaraña en la cara. Ven, ven, ven. Yo te la corro. Yo te la corro. Ya es. Es que el piso está lleno de vidas. ¡Ay! ¿Por qué tienes reacciones tan extremas? No, Marito, espérate. Algo se está moviendo allá. Algo se está moviendo allá. Espérate. Por allá. Por allá ya fuimos. Por allá no. Por allá también. O sea, allá ya estuvimos. Mira, allá al 42. Entonces. ¿Pero nos devolvemos? Es que yo no sé si nos estamos volviendo. No, por acá no nos hemos metido. No, por acá no nos hemos metido. Ay, no, ya. No más, no más, no más. Ya, no más. No más, no más. Ya, ya. Buscamos las salidas. Sí, pues ya vamos buscando las salidas también. Buscamos las salidas. Me tienes que dos veces. ¡Hay salida! ¡Hay salida! ¡Hay salida! ¡Hay salida! ¡Hay salida! ¡Hay salida! O sea, por acá los huevos no venían. ¡Ay! ¿Qué pasó? Pero tú eres capaz de ir por ahí. ¿Cómo no solo? No, pues yo voy contigo, obviamente. ¿Te volviste una nada? Sí. Una nada. Oigan, alumnos. Esa cámara está llena de la araña. Esa cámara está llena de la araña. Esa cámara está llena de la araña. Esa cámara está llena. Esa cámara está llena de la araña. No, no, no. Esa cámara está llena de esta máquina. Bueno, ya se le deja suerte. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, buen puto! No se está llena bien esa mía. Ay, no, no se ha nacido así. Esto ya no es chistoso. No hablemos porque... No hay silencios, Ana. Muchas cosas. ¿Será que nos pasamos de la raya con esto? Perdón. Vamos. ¿Me odias? No, pues... Me odias. Ay, no. ¡Ay! ¡Qué asusto! ¡Don Ricardo! ¡Don Ricardo! ¡Don Ricardo! ¡No te ha salvado, tío! ¡Sáquenos de acá, por favor! ¡Sáquenos de aquí, por favor! ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Se iban perdiendo? No, pues casi... ¿Ustedes cómo hacen para ubicarse acá? No. Normalmente siempre con una luz. Ok. Y ya más o menos conocemos el recorrido. Ricardo, oímos de todo. Sí, eso es normal en esta casa. Acabamos de salir de nuestra experiencia paranormal. No, entonces el cachete rojo de todo lo... de todo lo que sentimos allá adentro. O sea, yo estaba sudando, tenía los ojos como... eso que uno está a punto de llorar, así como súper brotados. ¡Ay, no! Pero sabes que me parece que fue algo bueno porque no es que hayamos superado el miedo, pero sí... Pero lo enfrentamos. Tratamos de enfrentarte. Sí, 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 sí. Y eso es... Yo tenía mucha risa nerviosa. O sea... Yo también. Me daba risa, pero... Yo grité por todo. Perdón. Perdón. Pero es que todos esos ruidos a mí me dan mucho susto. Pero fue chévere. Yo no me conferí. O sea, fue chévere. No nos pasó afortunadamente nada. Sí escuchábamos cosas y cuando nos volteábamos a veces eran como con los que estamos y otras veces no. Entonces, echémosle la bendición a esos ruidos. Pero... Pero en general... Pero pasamos felices. No me acuerdo. Pues no, no. Ahora estamos felices porque estamos afuera de ese lugar. Bueno, mis amores, queremos todos sus comentarios. ¿Será que se vio algo diferente en cámaras que no hayamos visto? No, mentira. Escríbanos todos sus comentarios. Suscríbanse al canal de Nancy Loaiza. Están muy invitados por allá. Y bueno, los quiero mucho con todo mi corazón. Los quiero mucho. Gracias por ver este video. Gracias por acompañarnos en nuestro susto. Y sigan al lado. Esta experiencia paranormal. Y véanse muy pronto con ella. Y ahora a dormir un rato. Uy, sí. Chao.